Amigas y amigos abordamos ahora un tema que mantiene en expectativa a una gran cantidad de venezolanos que residen en Colombia luego de que el gobierno de este país anunciara la puesta en marcha de un recurso inmigratorio que sin duda va a traer mucha tranquilidad a nuestros hermanos que se encuentran en esa república. Se trata de este estatus de protección temporal el cual debe obedecer a ciertos requerimientos por parte de la autoridad inmigratoria colombiana. Sin embargo, ¿cómo ha recibido este anuncio por parte de estas fundaciones que han visto de cerca lo que padecen nuestros hermanos venezolanos al atravesar la región pasando por Colombia? Y que son testigos de esas carencias y de ese sacrificio que familias enteras todavía siguen entregándose para lograr un mejor vivir al salir de nuestro país. De inmediato nos conectamos con una amiga de esta casa, es Ani Uribe. Ella es el presidente de la Fundación Cultural Simón Bolívar y esto funciona en Colombia. Ani, un gusto hablar contigo. Cuéntanos de qué se trata esta medida, cómo los favorece. ¿Era esperada por los venezolanos en Colombia? Sí, realmente, Joseito, gracias por la invitación. Sí, es algo que por años hemos luchado. Las organizaciones que hacemos vida en Colombia para la asistencia humanitaria a través de mecanismos de protección, interviniendo con ACUR, con la Organización Internacional de Migraciones, con la Cancillería de Colombia y el Gobierno Nacional durante muchos años de trabajo, pues ha sido como que el trabajo dinámico de estas organizaciones, el empuje, el impulso y también mostrar que nosotros somos una migración positiva a través de la lucha que hemos hecho, a través de la asistencia humanitaria que nosotros como venezolanos inmigrantes le hemos brindado a nuestros compatriotas, creo que ha sido determinante para tomar esta decisión. Colombia es el país más afectado por la diáspora venezolana, porque es el puente directo para poder atravesar otros países que hoy tienen sus fronteras cerradas y por eso hemos estado en esta lucha constante. Veíamos voces dentro de la política colombiana mínimas, sin duda, que representan una minoría, atribuyéndole intereses políticos a esta decisión de parte del gobierno de Iván Duque, indicando que esto tiene la intención de permitirle a estos venezolanos que puedan ejercer el voto y en unas elecciones para tener el favoritismo de este presidente. A mí me parece un truco, una retórica tan lamentable, sobre todo de países hermanos, que incluso fueron ellos también receptores de nuestro aprecio, de nuestra bienvenida, en momentos cuando las dificultades sociopolíticas en Colombia eran terribles, eran escenarios inciertos de vida donde el terrorismo y el acecho por el control de la droga era el sentir de todos los días y que ahora tengamos que ser testigos de situaciones tan deplorables, con el desprecio de personas que no nos quieren, pareciera. Mira, lamentablemente pues eso va a suceder siempre, hay una xenofobia imperante y que se utiliza malamente en la política, sobre todo en la política, justamente ahí es donde vemos que utilizan el nombre de Venezuela y el nombre de los venezolanos a conveniencia política de parte y parte. Uno para decir, bueno, no queremos ser como Venezuela, otro para decir, vamos a utilizar a los venezolanos para generar votos, y eso es imposible porque el hecho que te dé un estatuto de protección temporal no te permite ser un elector, entonces eso es más de los malos comentarios para distorsionar la verdadera connotación que esto trae. Mira, yo creo que Colombia ha marcado un antes y un después en lo que tiene que ver con temas de protección de derechos humanos con esta determinación que hizo el presidente Duque, que no es un trabajo solo del presidente, es un trabajo político, es un trabajo social, es un trabajo que se ha manejado desde abajo, desde los municipios, desde las regiones, desde los departamentos, y luego esa voz en alto ha llegado al gobierno nacional, porque recuérdate que el gobierno nacional pues está arriba, pero abajo en los municipios, es donde los alcaldes tienen que confrontar la situación de salud, de educación, sin recursos, tener que brindarle asistencia a través de una protección de esta magnitud va a minimizar el impacto económico que se ha generado por consecuencia de una diáspora tan importante como la diáspora venezolana. Esto se va a ver, inclusive yo estuve leyendo hoy muchos comentarios a través del portal de migración, donde muchos colombianos se molestan, que bueno, ahora sí el país es de los venezolanos, simplemente les digo que nosotros estamos siendo víctimas de un gobierno opresor y que lamentablemente no se trata de política, se trata de humanidad, y que así como hace 70 años Venezuela abrió sus puertas, no solo a los colombianos, sino a miles de naciones que todavía sin vida en Venezuela y que son sus hijos, sus nietos, los que han tenido que salir hoy, pero ellos siguen, estas personas que emigraron hace 70 años siguen en Venezuela, y que Venezuela aún con toda la crisis siempre es un país de puertas abiertas. Entonces simplemente esta decisión va a cambiar el curso de lo que ha sido el manejo de los recursos para la población migrante y que realmente esa asistencia llegue de manera directa. Ani, ahora, ¿cómo cambia para esos venezolanos que atraviesan el país para ir hacia otras naciones en el sur? Ustedes asisten a muchos de estos hermanos. ¿Por qué no deciden ellos quedarse en Colombia? Quizás esta decisión ahora los motiva a permanecer en el país. ¿Qué puedes percibir de lo que ha sido la experiencia con intercambio de opiniones con los venezolanos que van a tu fundación? Mira, justamente anoche, Joséito, estuvimos recibiendo a la familia que tiene más de dos semanas caminando desde la frontera, cerca de 17 días caminando, donde venían tres menores muy afectados, y cuando yo les doy la noticia, aunque ellos sí venían para Colombia, uno de ellos pensaba continuar a Perú, y decía, pues ahora me quedo, porque si me va a costar quedarme represado, porque yo les decía, yo les decía, mira, no van a poder cruzar ni siquiera a Ecuador. De Colombia a Ecuador no hay paso, de Ecuador a Perú no hay paso, de Perú a Chile, pues ya todos saben que no hay paso, a Bolivia, o sea, no tenemos, tenemos todas las fronteras cerradas, Dios permita que esto que ha hecho el presidente Duque en Colombia se formalice como una jurisprudencia internacional y podamos abrigar a través de un estatuto similar de protección temporal a los migrantes en muchos países de la región, de Sudamérica, de Centroamérica, porque es necesario. Ani, y esto favorece la economía local en Colombia, porque estamos hablando de una mano de obra, primero joven, en plena edad productiva, preparada, responsable, no dejemos que individualidades de esos delincuentes que a veces aparecen en las noticias, manchen lo que es el esfuerzo de miles de venezolanos que están en estos momentos, entregados a otros oficios, so pena de que no pueden ejercer su carrera o la profesión que tenían, pero esto sin duda le abre también la probabilidad, la posibilidad de convertirse en ese profesional en un país donde también va a formar parte de ese aparato económico. Es que fíjate, José, aquí por lo menos en la región donde yo estoy, que es la región agrícola del país, hay muchos venezolanos trabajando en el campo, aún estando de manera irregular migratoriamente. ¿Por qué? Porque el colombiano ya no trabaja en el campo. Entonces, justamente esa mano productiva ha llegado a impulsar la economía agrícola de este país, porque si no hay agricultores, pues simplemente todo va a ser importado y no van a, no más se va a cosechar nada. Aquí yo he tramitado, ayudado a muchos empresarios a hacer trámites de permisos especiales, de permanencia del fomento de la formalidad para poder vincular a los profesionales o a los no profesionales venezolanos al trabajo, al campo laboral de manera ordenada. Pero el estatuto que le permita a ellos estar de manera regular va a impulsar la economía, porque ya estas personas se van a poder adherir de manera correcta, como debe ser, de manera legal a ser empleados. Aquí hay muchas minas y se necesita, a mí me llaman los mineros, necesito 150 hombres para trabajar en las minas, y los venezolanos necesitando el trabajo, pero si no tenía un estatuto legal para trabajar en minas, requerías de muchos permisos, entonces ahora van a poder gozar de eso. Yo creo que, y tú bien lo sabes, porque también eres inmigrante y sabes que las migraciones siempre van a impulsar la economía de los países a donde llegan, y esto no va a ser la excepción, yo sé que en Colombia se va a levantar, que los venezolanos que estamos acá, que estamos agradecidos con todo lo que se ha hecho acá, vamos a trabajar para que Colombia también sea un país, sea una potencia en Sudamérica, como lo merece, porque es uno de los países más afectados, y nosotros estamos acá para brindarle esa mano amiga. Algo que tú comentaste que me llamó la atención, es que si esos venezolanos que vienen a delinquir, que hoy lo conversaba con otra periodista, justamente la caracterización va a permitir poder judicializar a esas personas que llegan a delinquir, porque es que antes no se podía, no lo podía judicializar, porque simplemente lo único que podía hacer migración era intervenir para hacer una expulsión, pero yo no estaba de acuerdo. Ahora va a estar en ese expediente allí, y precisamente puede rendir cuentas a la justicia, como debe ser. Ani, muchísimas gracias, gracias por este tiempo, gracias por el trabajo que hace la Fundación, a todos los integrantes voluntarios en tu familia, un gran abrazo a la distancia, hasta la próxima. Hasta la próxima. Seguro que sí. Era Ani Uribe, ella es presidenta de la Fundación Cultural. Simón Bolívar, opera en Colombia, asiste a los venezolanos. No se aparten, ya venimos. No se aparten, ya venimos.